Y hay un tercer detenido por la desaparición y feminicidio de la maestra de inglés Mónica Díaz. Al presentar el reporte Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, detalló que se trata de Jonathan N., quien días después de la desaparición de la maestra vio a Alexis N., pareja sentimental de la víctima e investigado como presunto responsable.